Bueno, ya que usted habla de nombre, ¿cómo se posicionó? ¿Cómo lo reconocieron? ¿Cómo se hizo el famoso? Gentil luchó mucho acá, Gentil aquí nunca lo reconocieron. Gentil vino a tener un hombre cuando nos fuimos a Europa y allá conocimos a la mamá del guitarrista Mangoré, a una tía, a una familia del indio Mangoré, el de... sí, entonces le dijeron a Gentil que ¿cómo tocaría Gentil? Dijo esto, yo tengo unas partituras y grabó el primer disco, el del indio Mangoré, música paraguaya, el máximo guitarrista que hubo en Paraguay, el indio Mangoré, eso fue de lo máximo, entonces Gentil tocó, hizo un disco, un play del indio Mangoré. Ok, ahí se hizo reconocimiento. Incluso cuando Gentil llegó aquí, que llegó con la cinta, a ver si le acabo aquí, entonces en el tiempo, cogió un bus y se fue para Ibagué, y se le quedó la cinta en el bus. Para variar, sí. Entonces, pero menos mal que ahí en París le han sacado la copa, sí. Entonces vamos a tener la versión de que hizo Ventil del indio Mangoré, tremendo, tremendo. Ya, entonces ustedes, los hermanos montaña, bueno, yo le he comentado al maestro que en la radio difusora nacional de Colombia, se subieron un paseo, es como un paseo vallenato, que grabó, bueno, esto es de un compositor, La Caña Aguatera. La Caña Aguatera, sí, él es Guajiro, vamos a recordarlo maestro, hay un fragmentico, ¿por dónde usted se acuerda? Por un fragmento, ¿por dónde? Me juro que yo sin ti, el toro ya acabó. Usted ya hacía. Bueno. Te juro que yo sin ti, estoy acabado, o no estoy enamorado, ya deja de mí. En el Caña Aguatera, está mi martirio, en el Caña Aguatera, está mi martirio. Negra, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido? Negra, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido? Oye. 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 Bueno, yo nunca he cantado esto, pero creo que usted, a usted lo grabaron ustedes, en donde? rti cuando quedaba por la 26 leyendo comercial aeropuerto ya le han sacado de la 24 hicimos eso porque en esos días estuvimos acompañando a berenice chávez la novia de aquí de un reconocimiento en la santo tomás y son de un dúo maravilloso con con silva es decir rodrigo silva rodrigo silva claro y el guitarrista también de berenice y yo fui el guitarrista que me sabe por claudia con claudia claro pero claudia tocaba en el cantado de la balada así a cantar una atención de intrusión sin que quiera ese fue el estribillo ya entre entrar a la guitarra ya que no puedo decirte que no puedo seguir sufriendo al canto tú me haces falta la época de claudia de colombia que ella en el año operaba dos tres discos fue tremenda cantante hasta usted la acompañaba ella claro pero era la guitarra electroacústica o eléctrica la guitarra eléctrica claro en ese tiempo con armando velázquez uy con el maestro carrua ah como con juan carrua que murió en cali hace como en cali yo la cansé no lo entiendo yo toque con el muy buenísimo gran persona ay usted tocó con el no parece argentino parecía más bien como talimense no es más gran persona juan carrua de los músicos como personas y miren yo bueno yo una vez con el bombo fuimos a chile nosotros tocamos con carrua un 20 de julio en la embajada de santiago de colombia verdad sin santiago yo recuerdo que yo fui cantando con armando escobar un hermano hermano de caco bueno fuimos allá y tocamos y pero este juan carrua un señor era un pianista muy bueno recuerdo hasta que me vendió unos libros de de yamaha bueno él era muy una persona le guardo gratos recuerdo pero hablar de armando velásquez palabras mayores armando ese señor bueno él vive todavía en estados unidos él vive en orlando ajá él vive en orlando un tremendo un tremendo un pianista y una pluma exquisita y un director armando velán que persona también me acuerdo muy bien bueno yo no tuve la fortuna de con pues así de pero lo que he visto yo en las grabaciones en videos fue tremendo es tremendo sí entonces con él también trabajó ¿en dónde vas? hacíamos conciertos ok con un muchacho que es rock 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 el nombre de él es rock él es de allí donde estaba bukele ah del salvador del salvador del salvador este aquí este nombre es un también buenísimo que el músico él toca el piano toca el bajo ah entonces en ese tiempo se me fue el nombre ya ya sé quién es ese se llama sí ya sé quién es él es guitarrista y pianista y canta en francés sí ya sé quién es con él trabajamos Armando Velasque René uno que tocaba la batería muy bueno no sé como que ya murió uno que era calvito qué buen baterista también entonces tuvimos el grupo con Armando llegamos a hacer concierto ahí en el Jorge Elías de Gaitán sí yo era guitarrista sí yo estuve siempre en esa línea me tuvieron en cuenta gracias a Dios ha hecho pero su vida usted todo o sea usted aprendió la guitarra fue autor usted no fue usted no nunca fue a una escuela de música o sea su escuela fue la calle la calle pero usted no libros y esas cosas no no la única persona que yo recibí como dos clases que era cuando Armando estaba en una iglesia allá por una iglesia Armando que Velasque Velasque Armando Velasque pero era tremendo es tremendo músico pero me decía hermano lo espero haciendo colegas sí sí pero entonces él me daba porque él sabe que no y el segundo que yo recibí dos clases fue con el maestro Carruba ah muy bueno nos fuimos a tocar porque eso era en vivo la orquesta en la Nuevo Mundo claro y acompañamos a alguien y yo con la guitarra iba ahí pero yo no tenía que tener su partichera le ponía la partitura y después el maestro Carruba yo lo llevaba era puro y todo pero hay un cierto acorde que el maestro dijo cuando terminamos el ensayo de la orquesta dijo Carlitos espera un momentico quiero hablar contigo claro me van a descargar no yo dije pues yo sé que salió lo que no estaba leyendo lo que había ahí pero yo tenía una oreja dijo Carlitos como llama este acorde dije maestro yo no sé dijo quiero estudiar él me dio las primeras clases de música él y Armando Velázquez pero yo no estudié con nadie con nadie con nadie más digo por un lado para ir unas 4 o 5 clases y con el maestro Carruba lo mismo lo poco que estudié yo fue con ellos eso le digo no voy a estudiar un semestre un año nada nada oiga usted ahorita mencionó la hora la hora Phillips ah la hora Phillips eso también en la Nuevo Mundo la Nuevo Mundo usted también estuvo ahí eso quedó en la 19 con carrera novena entre novena y octava calle 19 con carrera carrera octava y novena que ahí veíamos mucho el maestro el de la múcura el maestro Crescensio vendiendo su flautica esa época ahí en la calle esos baluartes y no se tuvieron en cuenta oiga bueno en esa época yo entrevisté al maestro Jorge o sea eh Antonio que ahí se me escapa eh Jorge Antonio Vega él era el que dirigía la obra Phillips sí ah ahí había dos directores bueno varios pasaron por ahí uno de ellos fue Marcos Gilkes y el otro del antioqueño que tocaba el piano el flaquito este un pueblo de Antioquia excelente sí buen nombre bueno sí sí bueno un musicazo que vivió aquí en Bogotá tenía una eso de zapatos ahí en Chapinero ah pues con él tengo también con él hizo el disco Manuel J. Bernal claro yo tengo para ahí incluso salgo en la cabeza hicimos una grabación de música popular Manuel J. Bernal tremendo músico terminó allí en las 60 yo fui a hablar con él mío Carlitos yo no seguí con estos moquillados yo no tuve suerte en esto de la música él era tremendo músico músico en los organizados sí es por encima de muchos que estuvieron aquí muchos trabajó con él claro también con el maestro Manuel J. Bernal carajo usted se dio claro con los grandes de la música pero en ese tiempo nos encontramos mucho ahí con el maestro José Barros ah José Barros compositor de la piragua la piragua nació aquí en Bogotá ahí mismo en el café ese eso de bueno decían unas palabras sí sí el café de los miajos no sé qué voy a decir es que en el café de los miajos uno entra bien tenía que entrar una cita decía Orines Hilton Orines Hilton oiga sí pero eso pero se reunió una ahí estuvo Julián Alberto 1 Cortés este que cantó qué delito señor qué pecado mortal es haberla querido Cortés que murió en un accidente ah usted habla de Cortés el que murió en un accidente sí murió con uno de radio sí 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 eso ahí iba Cortés sí no pero usted ahorita mencionó un programa y se me escapa ahora el nombre de Laura Phillips no el otro era Laura Phillips sí estaba Pacho Galán ah Pacho Galán Pacho Galán el viejo no el original no el hijo él estuvo aquí en Bogotá trabajando por ahí por el hotel Tequendama ahí había uno con los hermanos Rodríguez Moreno porque yo entrevisté a Pompilio el creador de Merecumbé y ellos trabajaron y aquí se bueno tuvieron una diferencia con con el saxofonista el Muñecón creo que ah Muñecón sí claro sí ellos entonces ahí y Carlos Arnedo bueno eso era una leonera de música tremendo yo los conocía a todos ellos porque ellos muchos de ellos pertenecieron a la tropibomba ajá él conocía a Urbano ah claro y saxofonista entonces uno conocía a gente de los músicos de orquesta nosotros nosotros en esa época pues estaba la época de los ángeles negros oh amor Dios sí todo eso claro yo sé a ver por dónde lo tiene va la menor amor 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 No se mueve el último mar, siempre el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol, no sufras más Quizás mañana brille el sol, no cantarán Y si me dices que tu amor me esperará Bueno, no me lo sé bien Vente a la luz que a mí se me va a comprar Y volví Como un ave que recorre En el siembro, yo volveré y te esperaré Por esa paz que siempre, siempre tú verás Que tú verás Bueno, aquí estoy Yo ni nunca había cantado Guataca Pero sí recuerdo estas canciones Nunca las he cantado Hermaín de la Fuente Tremendo cantante Muy tremendo Ah, esa época entonces ya de balada Pero ya eso más o menos ya al principio de los 70 Ah, sí, entonces 70 Claro, 70 La época de este borerita que estuvo también en el A de Copa Este, el que cantó Noche de Ronda Que estaba en ese tiempo que incluso él perteneció a un trío Roberto Ledeza No, pero usted está hablando de casi nadie Bueno, si Roberto Ledeza Bueno, yo creo que él vive todavía Ya es un señor mayor Mucho mayor En ese tiempo Porque ya hace 50 años Pero, ¿qué lindo canto? No, no, no Bueno, de Roberto Ledeza Aquí conocemos los temas que él grabó de Armando Manzanero No, 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 no Todos esos números de Oiga, ¿qué versiones tan hermosas? Pero, el que lo escucha a Ledeza Los pelos se le panen a uno de gallina Qué linda Nosotros nos levantamos escuchando un cantante de verdad Eran cantantes que sí tenían esa línea Roberto Ledeza Fuera de serie De boleros Y esa orquestación que tuvo Esos arreglos que le hicieron No sé si fue en México, tal vez Él vivió mucho Él vive, pero ya es un señor retirado Ya es un señor ya de Más de 90 y pico Por ahí pasa No, más Mucho más Yo creo que él ya debe estar cercano a los 100 No sé Ya el señor ya retirado Ya muchos años En ese tiempo lo acompañó Felipe Nahuay En el átrico Ya no, y claro Lo que vean ahí Pero es que Roberto Ledeza Sí Amén